Oye Jeva, cállate mejor y no digas nada, porque si no te voy agarrando empanada Cuando no estabas tú, no tenía dinero, hoy que vives conmigo, vives el mundo entero Cuando no estabas tú, no tenía dinero, hoy que vives conmigo, vives el mundo entero Pero no andes diciendo a la gente, que la plata me la das tú a mí Cállate, no digas nada, a cambio de dinero amor te doy, de la forma impagada Cállate, no digas nada, a cambio de dinero amor te doy, de la forma impagada Cállate malo, no digas nada, tú estás equivocada Cállate, no digas nada En esta vida lo mejor es callar, cuando se quede por llevar un amor, cállate mejor Cállate, no digas nada No me disculpas que a la gente, mira que soy bien decente Cállate, no digas nada Cállate, no digas nada Oye, cállate mejor, cállate mejor, cállate mejor y no digas nada Cállate, no digas nada ¡Anda! Pero no andes diciendo a la gente, que la plata me la das tú a mí Cállate, no digas nada, a cambio de dinero amor te doy, de la forma impagada Cállate, no digas nada, a cambio de dinero amor te doy, de la forma impagada ¡Anda! Cállate mejor y vive tu vida Cállate mejor y vive tu vida Cállate mejor y vive tu vida